Cambios vendrán, sé que llegarán Tiempos de unión, de combinación Sé que algo saldrá del lugar En nuestra manera de actuar No sé cómo hice la conexión No sé cómo hice esta conexión Teniendo el sentimiento Que este sería el momento de acción Nunca pensé escuchar tu voz Generación que por fin habló No sé cómo hice esta conexión Yo tuve el presente Que este sería el momento de acción La conexión La conexión La conexión No sé cómo hice esto No sé cómo hice la conexión, no sé cómo hice esta conexión Se siente tan diferente, sabe que el futuro depende Depende de un sentimiento, llegó el momento de combinación Se siente tan diferente, sabe que el futuro depende De un sentimiento, llegó el momento de combinación Se siente tan diferente, sabe que el futuro depende De un sentimiento, llegó el momento de combinación